¿Qué es la piscina? ¿Cuáles son las piscinas que usted sabe? Otras tienen menos cloro y también en la situación de recirculación, pero se les ha dejado recomendaciones. Pero el día primero, también primero de febrero, también hemos hecho inspecciones en lo que es la piscina Macatón, piscina Nueva Estación y la piscina de la Hacienda Redes. Ahí sí, estas tres piscinas han sido clausuradas temporalmente, mientras se usan las deficiencias de salubridad, de higiene y también de lo que es tener su documentación al día. Esto va a continuar toda vez que es verano, el agua debe estar bien clorificada porque de tener menos cloro o de tener mucho cloro, tú sabes que ahora la piel es muy sensible por la situación de la radiación solar y también la cuestión de la vista. Entonces, si hay otras enfermedades que puede ser porque por la ingesta los niños a veces también ingieren el agua, entonces si esta no está bien desinfectada podemos tener problemas de salud, muy aparte del problema de la piel, problema de la vista. Bueno, las piscinas que han visitado y tienen recomendaciones van a volver a hacer la visita a ver si han subsanado. El procedimiento es el siguiente, se va a un lugar y lógicamente no es ir contra el empresario, cerrarle el negocio inmediato por una situación que pueden subsanar. Cuando las situaciones son graves sí las clausuramos, pero estos tienen derecho a hacer su descargo, pero nosotros tenemos que hacer nuevamente una inspección en el caso de las clausuradas para reaperturarlas y en el caso de las que tienen pequeñas subsanaciones para verificar que las han subsanado, porque aquí de no ser así vendría la sanción administrativa también.